Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bien, acá estamos con Arturo en Red Dead Redemption 2, en su modo de historia, vamos continuar con esta serie, estamos en el campamento, Clemens Point, en este sitio. En el capítulo anterior, anduvimos con Lini por allá, robamos un cargamento de armas, las cuales podríamos estar vendiendo más adelante. Y este, en los otros capítulos anteriores, anduvimos, a ver, vamos a repasar un poco del diario, que Arturo había notado, para resumir mejor, si no me acuerdo bien yo. No sé, Jack. Hola, Jack, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy cazando bichitos. La persona, ¿qué hice? ¿Qué país es este? Parece que me alegro haber dejado a la marina, la marina, es demasiado hombre. Este mundo es más agradable, dice, en el campo. Lo más pensé, toparme, toparme con un grupo de forajidos. Estos de los demás. He visto cosas, cosas horribles. Lo venía diciendo, vamos a darle el diario un poco, a ver. Estuvimos en esa marcha, en una manifestación, de las mujeres que... Estaban, por él. clamando lo que sería el derecho a votar el sufragio femenino y también andamos con Jose acá en la mansión Brayway intentando vender agua ardiente que habíamos robado que justamente eran de ellos se lo fuimos a volver a intentar revender a revender a los mismos dueños bueno y la dueña esta no dijo que lo vayamos a regalar a un mejor que ella no lo quería y armamos una despelota y en una cantina con todo ese tema podemos estar leyendo esto a la largo de mi vida he conocido a algunas mujeres encantadoras Katherine Brayway la mamá gallina de ese grupo de gallos no es una de ellas jamás había visto a una persona tan amargada los encantos de Jose nos surtieron efecto rechazó nuestra oferta de volver a venderle el subordiente y nos hizo regalarlo a la cantina para molestar a sus dueños Jose estaba dando una gran actuación hasta que los bastardos que le robamos nos interrumpieron escapamos de milagros por otra parte casi conocí no por otra parte conocí a un pobre muchacho de la familia de los Grey y a su amor prohibido de la señorita Penélope la chica que está acá la persona más vivas que he conocido por aquí de repente me encontré participando en la marcha de los sufragistas me encantaron las miradas de desprecio de los rostros de los lugareños y de su líder una tal señora, no, y su líder, una tal señora Carlsberg señora Carlsberg medio reza no sé mucho de las buenas causas ni tampoco de las de las bondades de la democracia pero disfruté de la experiencia de acompañarlas el mundo está cambiando muy rápido, no cabe duda también un par de plantas ahí, no sirven medicinales y demás, comestibles bueno, cuando íbamos por esta iglesia abandonada en ruinas Bartó la dibujó ahí enseguida la vio vio una iglesia y me pareció interesante, no sé por qué esta es zanahoria salvaje bien, eso es un poco el resumen de lo que uno estaba haciendo últimamente se habitaron dos misiones nuevas bueno, esta también, tres pero estas son las que siguen con Jose en mansión Brayway de donde la señora Brayway doña la casa, pido que vayáramos de vuelta y hablar con ella no sé, vamos a ver y si no, Dutch mandó a Sean Merton a la hacienda acá de Lost Grey donde veo y no sé, quizá vamos a estar siendo bravos era acerca de los caballos, no sé qué de los Grey este sí, John sabe de caballos y de su mano a ver qué pone en el título de la misión pone carne de caballo para cenar ok, Dutch le pidió a Arthur que se reúna con Sean y Javier a la casa de los Grey tiene que ver con los caballos de los Greyway de los Grey, tiene que ver con los caballos de los Greyway de la otra familia la cual tiene un trifulca señor Morgan he dejado de traer dinero he estado ocupado, señorita Grimshaw todos tenemos que comer, señor Morgan voy a ver qué puedo hacer a ver si tenemos algo para dejar por acá aportar creo que sí que tenemos yo estaba ahorrando como para juntar para comprar un barquito que no sé quién averiguó ahí sobre un barco o para navegar para negociar y comprarlo claro, hicimos remodelación la otra vuelta pero no sé si dejamos algo de ahorro dinero, a ver contribuir o libro de cuentas ahora quiero verlo del barco ese no sé si comprolo ahora pero creo que estaba como 300 a ver medicinas, provisiones, esto ya vimos alojamiento, vimos esto acá barco del campamento conocí a un viajero que vende un barco viejo será útil 450 yo sé que estaba 300 450, podríamos comprarlo 120 120 120 por ahí 100 tengo ganas de comprar los barquitos compro un barco del campamento es un medio de transporte acuático muy cómodo y que sirve para acceder a la zona de pesca por supuesto mejores lugares donde pescar aquí vamos a comprar compraste un bote para el campamento exacto hemos mejorado los alojamientos provisiones medicina también para trabajar el cojero y demás y ahora un barquito vamos a verlo ya luego así arrancamos con las misiones para continuar con la historia y ahora un bote déjame ver déjame ver joder joder ya tiene remos joder no hay joder joder o déjame verte ¡Nunca la ponte! Analizalo... ¡Ahí se me fue! Quería analizarlo Para el compendio Bien, ¿puedo subir? Ahí estaba el remoto Voy a hacer una E para poner de pie en el bote Mantén presionado E para desemparcar Es como una canoa más que un bote, ¿no? Por lo menos, mirar ligero es. Ya viene Pearson a pescar. Probálo Pearson, si querés. Ahora sí podemos ir a pescar allá enfrente, otros lugares, río arriba, que hay mejores lugares de pesca. Bueno, vamos a arrancar con una misión esa. Vamos a ir con John Marston allá en la hacienda de los Grey. A ver, ¿de qué va eso? Trata de caballos, no sé qué. A nuestra vuelta habilitamos esto también y no vimos nada. Quiero ver qué onda acá. Agarrar. Medicina potente. Cortificador. Aceite de víbora. Medicina potente. Tiene buenas cosas. Cuantidad. Cortificador. Reanimador de cosas. Cortificador. Reanimador de cosas. Cortificador. Cortificador. ¿Quién hases listo? yo quería ver algo de ella esto, el equipo del caballo tanto la silla como los estrigos se monti sacaba la mejora y esa viste podríamos estar viendo algo de esto entonces pasamos por el pueblo no sé dónde venden esas cosas quizá en algún establo no hay ninguna establa cerca por acá si, se había habilitado bien, ahora vamos a hacer esta la establa más cerca es este no está tan lejos quizá pase por ahí antes voy para acá y creo que lo más quizá la misión es por este lado capaz ahí se borro no hay borro que yo suelo usar no hay borros tengo varios sombreros subiós subiós vete los deportes los deportes se va el vete subiós en el subiós en el subiós subiós sin dirigió ¿Puedo llegar a ti? Así es. ¿Qué tal se va a hacer? Era una carrera la señora esta. Una persona conocida. Ok. ¿Hasta dónde está Caligo Hall? Justo voy para Caligo Hall. Bueno, dale. ¿Por qué no? Ahí está. Hasta la hacienda de los Greys allá, justo donde tenemos que ir a hacer la misión. Es casualidad, ¿no? ¡Ahhh! 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 ¡Ay ay 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 ay! ¡Ya hubo! ¡No, pues, ya hubo! Chocamos un ciervo Lina no es la más rápida, pero es la más rápida Santa Klinas, bien, bien, bien Corta camino en pila la señora, lo que ha habido ¿Qué pasó? Dale, 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 dale ¿Vas a prender que haya ganado yo? Llegaste primero Justo ahora tenía que ponerse y me asimilló el huevo ¿Adquiriste la habilidad de establecer un vínculo con los caballos más rápidos al spoilearlos? Cuidado mucho, bueno, igualmente, gracias Hasta luego Buena carrera Pero ahora no, cualquiera Ojalá las cosas fueran distintas Muy bien Ya que estamos, lo vamos a hacer Vamos a buscar algo Cuidado Marcamisas La noche es ¿Puedo ayudarte ahí? ¿Puedo ayudarte? Claro Desde luego Tenía que reunirme aquí con unos misiones Creo que alguien ha organizado una reunión ¿Qué tipo de cicatriz? ¿El mexicano? Sí señor Ellos Están afuera Ah, que pase un buen día ¿A dónde hijo? ¿Junto a qué? No sé No sé Bueno, están por allá Vamos a buscar a Johnny, a Javier Me gusta a los establos, que sea No sé, pero están acá Somos buena gente como usted Ahí está John ¿Esto está? ¿Y ustedes? Somos buena gente como usted Ahí está John Como les dije, tuvimos una fachama de mala suerte en el cueste Perdimos dinero especulando con un forro correo. Nos habíamos sido que la gente... ¿Conoces a mi socio, Arthur Morgan? Conocí a su hijo, el sheriff. El señor Gray nos está contando que tuvo problemas con una familia. Una familia degenerada. Bueno, nadie gusta lo que esas rías y los endogumanos de hijo ordenaron este condado. Mataron a mi tío, ¿sabes? El problema es que no podemos acercarnos demasiado. Tenemos oro, yankee. Tenemos oro. Yo no soy yankee, amigo. Mi papá vino en un barco. Que partió de Escocia. En un railway. Malditos campesinos. Lo que tienes que hacer es mirar a ellos. ¿Cuánto oro? No es suficiente. Estoy hablando de caballos muy valiosos. Y a ellos les pagarán... 5,000. Por unos caballos. Por unos caballos. ¿Y dónde encontramos caballos de 5,000 dólares? En Clemens Coke. Un tipo de ahí los sacará del estado. Y les dará 50 centavos por cada... Señor, tenemos un trato. Mantengan esto entre nosotros. Mi sensación es que mantenemos todos los caballos... ...biense del público. Vamos a tener que robar un par de caballos. Vamos con John. Vayan a los establos del sur. Tienen a luz pura sangre. Ok. Vamos con John y Javier. Hasta hace poco me di cuenta que John era el protagonista de la Redemption 1. No sé, ni idea. No lo juegas del juego. Pinche viejo loco. Debería ver a la señora Redway. Estaban pensando. No. Están ahí. Será mejor que no llamen la atención. Oye. Está allá en donde los Redway. Están haciendo eso. Están con el dólar por unos caballos. Están con el dólar por unos caballos. Aunque consigamos, solo un tercio de eso valdrá la pena. Uy. Entonces, ¿cuánto vamos a hacer esto? El lugar está bien vigilado, así que no tiene sentido entrar a la fuerza. Les haríamos pensar que estamos interesados en comprar. Irías armado si estuvieras a punto de gastarte 5.000 dólares en caballo. Aunque deberíamos entrar por atrás y evitar que nos hagan demasiadas preguntas. Oye. Vamos hasta la mansión Redway. Por. Vamos a entrar por atrás. Cuidado. Hay guardias. Vamos a entrar por atrás. ¿Puedo ayudarte, señorita? Sí, estamos aquí para vernos. Venimos a ver unos caballos. ¿Caballos? Sí, teníamos una cita con el señor Redway. Si más no recuerdo. Pues ya no sé nada de eso. Entonces yo quería invertir en cantidad considerable en unos caballos de aquí. Pero quizás debería buscar en otra parte. Bueno, es que... De acuerdo. Son los caballos. Bien, no deja pasar. Mirá alguien. Entramos. Eso es. Con calma. No hay que apresurarnos. No nos conviene llamar la atención. ¡Que eso! ¡Arriba! Creo que ahí son los caballos. Hay que ser discretos y disimular. ¡Vamos! Rodearemos. Estos son los caballos. ¡Aquí vamos a entrar! Aquí hay un gran kilo de agua. Mejoramos a ver qué onda. Mejora, chau chau chau. No, 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 no. Bueno, buenas, señor. ¿Puedo ayudarlos? Hoy que tienen caballos. Siempre tienen caballos. Bueno, caballos quiero decirles. Claro que sí. Oiga, ¿por qué no se van de aquí, amigo? Ustedes de la cicatriz y sus amigos no me gustan. No, gente. No somos agentes. Somos conocedores. Queremos criar caballos. Vamos, socio. Está bien, síganme. ¿Qué le dijo Javier? ¿Qué pueden comprar si es lo que les interesa? ¿Qué buscan exactamente? Representamos conocidos estables criaderos de sementales, Zaratoga. Extraoficialmente. Elimina al peón sin hacer río. Cerberos es un semental. Y ganador de carreras. Este es viejo fiel. Fue campeón durante un tiempo. Aunque, es un gran... Lo vendemos por un buen precio. El pateón estaría dispuesto a venderlo. Y aquí está Padre Tiempo. Mi caballo favorito. Puede que supere que sea algo escaso para el... Con qué frijolero, ¿no? Frijolero el hijo Javier. Ok. No queremos que nos reconozcan. Voy. Si. Bien. Yo me llevo... A tiempo. Ustedes son los otros dos. Acércate al caballo. Ah. Bueno. Agarro este. Tranquilo. 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 Las salas mentales. Esto lo puedo... Tranquilizar. Tengo que tener cuidado que no... No vaya a patear porque no va a rin. Un peligro es un caballo. Tranquilizado. Desaparecido. y vamos a ver ha llevado algo a liar nadie muere ok, vamos de nuevo Cerberus viejo fiel bien, ya me llegó viejo fiel blanco del medio viejo fiel grande buen hijo fácil 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 que tu cuanto tu finalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, chau, chau Muy bueno, a ver Se lo ofrece un muchachos Ouvimos que Pensé que pagaban bien por los caballos Compramos casi cualquier cosa John, Arthur, Javier, ¿dónde vienes? ¿De Cuba? No, no me gustan los cubanos, bueno. ¿Es así? Tal vez. ¿Por qué? ¿Qué te preocupes? No eres cubano. Tal vez me guste los cubanos. Uh, estás divertido. Él es divertido. ¿No es divertido, Clive? Clive no habla. Clive no habla. ¿Por qué no habla? Conozco esos caballos. No, no son suyos. Pero me caben bien, así que les daré... Y si... Me dijeron que podíamos tener hasta 5.000 dólares por ello. Y a mí que la luna se formó de las lágrimas y nada más. Pero solo traigo... 700. ¿Los quieren o prefieren llevarlo al pueblo y a reverso terminar en Orca? Queremos más dinero. No tengo más viejo. Aquí tienen, lo toman o lo dejen. Aquí en la de los 5.000 dólares por ello. ¿Vamos a la de los 5.000 dólares por ello? Adiós, vamos a ver... Cómo no lo vendemos por 7,000 dólares por ello? Pero 5.000 dólares por ello? ¿Qué esperamos? ¿No lo atragamos al cuento de uno de los miembros de la familia Gray? y creímos que nos íbamos a hacer adquirizamente ricos terminamos sintiéndonos como los más estúpidos y bueno yo cuando compramos el barco yo dije que iba a dejar algo acá pero me olvidé ¿cuál será el barco? ¡Molly! 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 ¿Qué es eso? Tenemos una misión con Tachi ahí, pero... Nos alejemos para otro... Y se odiamos. A ver, ¿qué es a Bill y todo? Tenemos tres misiones. Una misión con Bill. A ver... Quería ver la de la silla de montar y lo de los estribos para nuestra yegua acá. Quizás vaya a montar el table más cerca. A ver qué... Conseguimos ahí. Si venden algo... Para caballos de equipo. Vamos hasta ahí. No se fija. No se fija. Una mujer gritando. Se las llevarlo loco. Yo ¿Qué estás haciendo? Dejan pasar a la mujer Ay no, no va a caber a ti el negro Vamos a bajarlo ¿Vale? Hum, qué peligro ¿Vale? Vamos a bajarlo Me voy a patear el caballo Vamos a salir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está bien por ahí Quiere hablar con nosotros Cuando estábamos haciendo la misión Me acuerdo que nos chocamos Chocamos con otro jinete No sé si le habrá afectado mucho a ella La celula tiene el máximo acá parece Sí, está bien Y por cierto, iré a la silla Le aumento Una velocidad y una aceleración Y palo ni No, gente, por acá la vamos dejando Ojalá que se hayan entretenido ahí No se haya gustado Luego que pasen bien Chao Chao